... Sí, ya. Bueno, pues comenzamos esta primera sesión, esta sesión marco, como he comentado antes, con dos personas que son representantes de las dos asociaciones. Tenemos en primer lugar a Guillermo Velasco. Bienvenido, muchas bienvenidas a Sevilla. Gracias a vosotros. Un placer que esté aquí. Lo voy a presentar un poco. Guillermo es licenciado en Ciencias de la Información y diplomado en Dirección Comercial y Marketing y Executive MBA por el Instituto de Empresa. Ha desarrollado su carrera profesional audiovisual en áreas de la producción, de la comercialización, la distribución de contenidos de cine, vídeo y televisión. Se ha dedicado mucho al aspecto de la distribución en empresas, en grandes empresas, Aurum, etcétera, Lola Films. Y fundó, en llegado momento, una empresa de marketing y comunicación llamada Treinta y Tantos, que trabajó como consultora estratégica con empresas muy importantes como Telefónica. Después, ocupó la dirección de marketing y negocio de N Entertainment Studio, una productora internacional de contenidos digitales. Y desde el 2002, es productor de Big Bang Box, la compañía que él mismo ha fundado, donde también es responsable directo del marketing y el enlacimiento de las series de televisión y app. Y, por supuesto, eso es algo que nos gusta mucho, está comprometido con la formación. Yo creo que eso es un acto de generosidad. Es importantísimo. Siempre lo digo, es generosidad y es visión. Estar comprometido con la formación es tener generosidad y visión, las dos cosas al mismo tiempo. Él es profesor asociado de marketing de la Universidad de Navarra y también profesor del Instituto de Empresa y tutor de Media Business School. Participa, además, activamente en las asociaciones, otro aspecto que a mí me parece muy importante y que tenemos que trabajar en este país, que es tener un sentido asociativo de trabajo colectivo, como he dicho antes, con lo cual él trabaja para asociaciones como AEPA y como Dibus, que hoy, en este momento, viene como representante. Él es vocal de la Comisión de Televisión y de Video Bajo Demanda y de la Junta Directiva de Dibus. Si te parece, empiezas a hacer tu presentación y luego ya presentas a Manuel y ya él hace la suya y así. Yo os aviso, yo hablo muchísimo. Entonces, ¿cuánto tiempo vais a dar? Pues yo creo que tienes como 20 minutos o una cosa así para que luego después tengamos... Sí, para que tengamos tiempo un poco. 20 minutos cada uno y así. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias. Yo, al revés, quería agradeceros en nombre de Dibus y en nombre propio esta invitación, porque yo creo que lo que nos gusta hacer desde Dibus fundamentalmente es una labor, digamos, didáctica y explicativa de lo que hacemos, de lo que podemos llegar a hacer, de lo que pretendemos como asociación, de un sector que, bueno, que está en un momento estupendo, es la realidad, o sea, estamos creciendo, estamos consolidándonos, pero que todavía le hacen falta muchas cosas y todavía nos tienen que escuchar en muchos foros y muchos sitios. Y, bueno, yo en concreto hoy represento a Dibus, como decía May, yo soy el vocal de televisión y de VOD, que, como todos sabéis, pues bueno, el VOD sobre todo ha sido terriblemente disruptivo en nuestros negocios y, bueno, al principio lo veíamos así un poquito con miedo y ahora pues es un aliado fantástico y yo creo que el sector se empieza a encajar otra vez después de estos terremotos que hay. Bueno, toda la digitalización globalmente en todo el mundo ha provocado mucha disrupción en los modelos de negocio, sobre todo, más que otra cosa, en la distribución, que es una de mis especialidades. Y, bueno, pues eso, agradeceros muchísimo la invitación a la Fundación Audiovisual de Andalucía. Y ya no me enrollo más y voy a contaros un poco lo que hay. Nosotros, como Dibus, en el 2018 publicamos el libro blanco de la animación y de los efectos visuales. Por cierto, en el título tengo un error, he puesto efectos especiales. Bárbaro, lo siento mucho por los procesos. De los efectos visuales globalmente. Y, bueno, y también recientemente, fruto de los acuerdos que tiene Dibus y de todo el sector, acabamos de publicar el libro blanco de la animación iberoamericana, que incluye también España y que, bueno, pues que yo creo que es importante. Como sabéis, el Átamo, Latinoamérica globalmente, Iberoamérica, es un aliado natural para nosotros. Se están haciendo cada vez más coproducciones, se aprovecha el talento de los dos sitios. La verdad es que están surgiendo proyectos fantásticos. Bueno, quería agradecer también un poco a las instituciones que normalmente nos ayudan con este tipo de estudios, que yo creo que son estudios que dan visibilidad al sector, que consolidan todas las cifras que necesitamos para sentarnos con todo el mundo. Bueno, pues obviamente está el Ministerio de Cultura, está un sello que creó el ICEX, que se llama Animation from Spain. Básicamente en la animación y en los efectos visuales y nos ha tocado salir fuera, bueno, nos ha tocado. O hemos abrazado con mucha fuerza y con muchas ganas el tema de internacionalizarnos, ¿no? Es decir, creo que España es un mercado, es nuestro primer mercado, es el mercado en el que nos sentimos cómodos y a gusto, pero si queremos escalar los productos en cuanto a su valor de producción, etc., pues no hay más remedio que salir y hacer nuestros productos. Yo, nosotros personalmente, ahora estoy hablando como Big Bang Box en mi productora, lo que hacemos es desarrollar directamente todos los proyectos en inglés. El idioma principal es inglés. Luego, por ejemplo, la versión castellana, pues la doblamos, ¿no? Esto no es porque no nos gusta el castellano, todo lo contrario, sino porque realmente nuestros clientes, es que el 95% de los clientes están fuera, ¿vale? Así que nos interesa más salir con la versión inglesa, ¿vale? Entonces, bueno, pues ICEX, es que el Instituto de Comercio Exterior, creo este paraguas que se llama Animation from Spain, es una auténtica gozada ir a los mercados internacionales, ir a Nesir, ir al Kids Green en Miami, ir a ese tipo de citas, a todos los festivales internacionales, y realmente reunirnos todo el sector bajo un mismo paraguas, ¿no? Creo que eso nos da solidez, nos da fuerza, da mucha garantía de cara a toda esta gente a la que queremos involucrar en nuestros proyectos, ¿no? A coproductores europeos, internacionales, a empresas de servicios, cuando nosotros ofrecemos nuestros servicios también, porque cada vez, afortunadamente, estamos vendiendo más servicios fuera, ¿no? Es decir, estamos cada vez más trabajando para empresas de fuera, eso en vez de crear nuestras propias IPs, o lo ideal es combinar ambas cosas, ¿no? Quería también agradecer, bueno, pues a 3D Wire, que es un mercado de contenidos digitales que se está también consolidando, a EGEDA como entidad de gestión de derechos audiovisuales, ¿vale? Bueno, nosotros arrancamos en el 2013, aunque Dibus tiene algo más de tiempo, en el 2013 se hizo el primer libro que realmente recogía toda la información sectorial, lo llamamos el libro blanco del sector de la animación, y básicamente era simplemente un sector que todavía no era demasiado grande, que estaba muy disgregado, o sea, donde todos un poco hacíamos casi casi la guerra por nuestra cuenta y no sabíamos, sabíamos muy bien lo que teníamos cerca, pero no sabíamos muy bien, pues no sé, mi estudio está en Salamanca, pues yo desde Salamanca no sabía muy bien qué estudios había en Andalucía, o qué volumen tenían, o bueno, pues en general, se trataba de ponernos más en conjunto, se trataba también de ser, o sea, de poder demostrarle a los organismos públicos, a las autoridades, al regulador, etcétera, dónde estábamos como sector, qué entendíamos nosotros para su correcto desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? En el 2016, unos años más tarde, hicimos también otra iniciativa, que eran los 100 años de, un libro que le llamamos los 100 años de animación y de cultura, bueno, visual y digital globalmente, que se presentó en 3D Wire, como decía, bueno, todo esto son acciones que nosotros entendemos que son acciones que nos ayudan a desarrollar el sector porque ponen un foco en nuestro sector, ¿vale? Es un sector que, desgraciadamente, como os decía, estaba un poquito más desgredado y, bueno, creo que hacía falta un poco esa coherencia de su unidad, ¿no? En el 2018 publicamos los datos que tenemos ahora, de los que voy a hablar, del libro, que, por cierto, os podéis todos descargar en la propia web de Dibus, es decir, es una descarga gratuita y, bueno, pues ahí tenéis muchísima información. Yo voy a daros extractos. ¿Qué hemos hecho también con este libro? Pues lo hemos presentado, lo hemos paseado por todas las partes donde nos han abierto la puerta, ¿no? Todos los mercados internacionales, es decir, yo creo que cualquiera que se dedique a la animación, que le interese a la animación globalmente, a los efectos visuales, etcétera, pues, no sé, tiene citas todos los años que son casi imprescindibles, ¿no? Es decir, ir a ANESI, que es un sitio fantástico en Francia, pues es una gozada desde el punto de vista artístico, porque es un festival realmente, pues, bueno, el más reconocido, ¿no? O ir a ese tipo de citas sectoriales, nosotros nos hemos ido a todas, lo hemos presentado en ANESI, lo hemos presentado en el Cartoon 360, en el Cartoon Digital, en, bueno, en general, en los premios Quirino, en todas partes donde realmente nos han hecho un poco de caso y nos han abierto esa posibilidad, ¿vale? Yo tengo que decir que la presentación globalmente de lo que es el sector, donde también estuvo Dibus, fue hace un par de años, en ANESI, el festival de animación más importante, donde el foco se puso directamente en España, es decir, todos los años se homenajea un país, se puso el foco sobre España y era una auténtica gozada la atención que nos prestaron los cientos de profesionales, los miles de periodistas que hay ahí, etcétera, a España globalmente como animación, ¿no? Creo que fue una cosa realmente satisfactoria. Y yo que ya tengo alguna canilla que otra y que llevo viajando mucho en este sector y tal y que ya hace 30 años ya estaba yendo a algunos festivales, pues, hombre, los españoles así en general como que íbamos un poco por la puerta atrás, un poco, estaban muy seguros a veces con el idioma, un poco, este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo es increíble, es decir, vamos, no hablas con, si te aislases y no hablas con nadie de quién va a ir a un mercado, pues que ya en el aeropuerto te empiezas a encontrar a todos los compañeros, te empiezas a verlos, o sea, que somos casi, bueno, y los franceses en ANSI de coña nos llaman la Armada Española, siempre estamos por ahí en grupo y tal, pero la verdad es que es una cosa, es una satisfacción, sinceramente. Pero no solo eso, sino que es que, no sé, nosotros negociamos un acuerdo de coproducción hace poco con un estudio belga y en una de las reuniones fuimos a Bruselas a verles y había tres o cuatro españoles ahí como artistas en un equipo de 40 o 50 personas, es decir, que es fantástico, yo creo que estamos saliendo mucho, estamos intentando hacer esa labor, ¿vale? Bueno, y ya un poquito más así a los datos más bestias, pues bueno, la industria española de animación y efectos especiales, yo os digo, son datos consolidados del 2018, luego os enseñaré unas predicciones de 19 y 20, que es que afortunadamente se están cumpliendo, pero bueno, somos un sector compuesto ahora mismo por un poquito más de 250 empresas, no todos son estudios de animación, sino que también hay muchísimas productoras un poco más pequeñas que hacen, no sé, estáis viendo cada vez más anuncios, por ejemplo, en la televisión que se hacen con animación, que se hacen con efectos visuales, es decir, no solo hay que ser una productora de animación o un estudio grande de efectos visuales, hay muchísimas compañías alrededor de esto y se están demandando, es decir, y se están demandando nuestros servicios en muchísimos sectores, no sé, si yo el otro día fui a ver si consiguen hacerme adelgazar y me hicieron un, me enseñaron mi cuerpo cómo iba a quedar y tal, en un modelado 3D fantástico y tal, es decir, me refiero que es que se simula, o sea, se simula con lo que nosotros somos capaces de hacer, entonces, bueno, es fantástico, la verdad es que es una cosa que sube, tenemos, estamos creando casi ya 8000 empleos directos, es decir, gente que trabaja directamente aquí pero sobre todo es que hay una estructura a veces un poco disgregada porque hay muchísimos profesionales, casi 30.000 que trabajan a su vez fuera de los estudios en una fórmula un poco más de freelance o con acuerdos más pequeños, por ejemplo, ponemos un ejemplo práctico, cuando nosotros desarrollamos, nosotros o cualquier estudio de animación, desarrollamos un proyecto, lo que es toda la parte del desarrollo, lo que es conseguir una biblia de personajes adecuada, escribir los guiones, algunas ilustraciones, buscar un poco el concepto gráfico y tal vez hacer una pequeña pieza animada, normalmente para eso no puedes montar un equipo en tu estudio porque es un trabajo de un par de meses y normalmente pues es difícil que alguien, que profesionales se vengan, entonces eso se suele hacer por ejemplo con una estructura de algunas personas externas, bueno, eso pasa mucho en nuestro sector y bueno, y por eso decimos que estamos acercándonos a los 30.000 profesionales vinculados a ello, somos un sector que ahora mismo representa casi 700 millones de euros brutos de facturación, esto es a nivel de cifras de producción, no sé, por ejemplo, el cine, o sea, todas las entradas de cine que se venden en España al año pues son 500 y pico millones, es decir, que empezamos a tener ya un tamaño un poquito más adecuado y bueno, pues como os decía ahí el mapa lo componen 250 compañías o algo más y aquí pasa una cosa muy curiosa, nosotros le preguntamos a todas estas compañías y a nuestros asociados si realmente pues en un momento dado podrían moverse, ¿no?, podrían moverse a otra comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y la realidad es que la mayoría, o vamos, más de un 50% nos dijeron que sin problemas, que es algo que, o sea, la movilidad geográfica como que está bastante asumida y esto tiene que ver también con los propios artistas, cuando contratamos artistas nuestros proyectos que se desarrollan normalmente durante un año, dos años, a veces tres años, la gente está perfectamente motivada para moverse, Entonces, es un sector un pelín nómada y si el proyecto bonito está en Guadalajara, que es el caso ahora mismo que hay un estudio que tiene un proyecto fantástico en Guadalajara, pues todos a Guadalajara, es decir, no nos preocupa eso, Lo mismo que también muchísimos profesionales españoles han ido a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, a muchos sitios, ¿no? Entonces, bueno, es un sector que en ese sentido se mueve, ¿vale? La facturación, como os decía, bueno, pues hace cuatro años estábamos en unos escasos cuatrocientos millones de euros, las cifras del 2018 consolidadas ya están por encima de los ochocientos millones, nos vamos a acercar a los mil millones dentro de dos años, bueno, yo creo que son cifras que ya empiezan a tener una cierta importancia, pero sobre todo, y a mí lo que me gusta destacar, y desde Dibus defendemos, es que es una tendencia estupenda de crecimiento, no hay, no es un crecimiento importante, pero no son, no hay una burbuja de momento, no hay ese tipo de cosas que serían preocupantes, ¿no? Es una tendencia, un crecimiento bastante sostenido, pero fuerte, vigoroso, ¿no? Y el empleo directo exactamente igual, está creciendo, ¿no? Entonces, creo que de 7.500 a las estimaciones del 20, que son de 10.000, pues bueno, hay un 33% de crecimiento en concreto, ¿no? Así que, ahí vamos bien. A título personal, yo os digo, y si hay alguien de algún estudio aquí, supongo que lo podrá corroborar, ahora mismo nos estamos peleando por la gente, o sea, es decir, que es una situación ideal para los profesionales, no tan buena para nosotros, porque provoca una tensión bestial, no sé, hace poco, perdón, yo voy a meter alguna anécdota personal, pero hace poco, Víctor López, que es de nuevo el CEO de Zinquia, pues nos robó a dos hermanos fantásticos que hacen un trabajo increíble en lighting y en animación y estamos a dos meses de acabar nuestra serie, que son 52 episodios y 7 minutos, mucha proyección internacional, estamos ahí y bueno, pues esas típicas llamadas, ¿no? De, oye, Víctor, por favor, te voy a decir una palabra, pero Víctor, por favor, no me jodas, no me jodas, que me vas a hacer mucho daño cuando quites a estos dos, porque cuando ya llevas produciendo 18 meses, el proceso está tan fino a todo que no puedes simplemente coger a una persona quitarla y poner a otra, porque bueno, eso causa muchísimos problemas, ¿no? Y estos eran dos leads en concreto, fantásticos profesionales y bueno, pues Víctor, que es un tipo fantástico, pues me dijo, no, no te preocupes, vamos a hablarlo, vamos a ver cómo encajamos eso, ¿no? Vamos a ver cómo tal, entonces, bueno, le pedí dos meses, me dio uno y medio, bueno, bien, así que para mí es suficiente, ¿no? Lo que me refiero ahora mismo es que, y por eso antes vamos a volver a lo que tú has mencionado antes y vamos a hablar también un poquito de la formación, creo que ahora mismo Dibu se está preocupando muchísimo en, en, con su poder de interlocución ante las autoridades, etcétera, de, de, de que cale ese mensaje, ¿no? Necesitamos más formación, cada vez más formación, está habiendo escuelas de animación y de efectos visuales que están, que están creciendo en el sector de los videojuegos también, y bueno, y son, son una historia de éxito, es decir, son, son compañías que van bien, es que, o sea, tienen, tienen, tienen demanda, y es que la gente que sale de ahí es que muchos ya salen trabajando, entonces es una, es una situación fantástica, ¿no? Ya os digo, a veces causa esos problemas, Que te quitan la batalla por el talento, ¿no? Pero que es que es la mejor situación para, para un sector, ¿no? Se está, se está dando a esto, ¿vale? ¿Cómo, cómo nos repartimos el trabajo dentro de lo que os estaba comentando? Bueno, pues obviamente la, la parte mayoritaria son las series de, son las series de animación, ¿no? Las series de animación pasa, es una tendencia global, también pasa con las series de ficción, ahora mismo la, la televisión se está comiendo un poquito, o está, está haciéndole un poco de sombra a los, a los, al cine, Que era un poco lo, lo más tradicional, ¿no? Cine sigue siendo, sigue siendo una parte importantísima del sector, pero, pero las series están, están funcionando muy bien. Especialmente en animación infantil es que las series y las películas viajan terriblemente bien, porque no suelen incorporar barreras culturales, no suelen, o sea, no tenemos ese problema al exportar, digamos, porque, bueno, en general, y sobre todo en los contenidos más infantiles, bueno, pues no, no se, no hay, no hay, no hay problemas entre, entre lo que, entre los hábitos y las, y la cultura de un niño en Perú, de un niño en Canadá o de un niño en Corea del Sur. Entonces, bueno, ahí, eso afortunadamente es así, con lo cual, las series, cuando se hacen, viajan francamente bien, se estrenan en 50 países, en 100 países, entonces, la industria, obviamente, los productores nos estamos fijando mucho en las series desde hace años, ¿no? El presupuesto medio de una serie en España está más o menos en torno a los 3 millones de euros, los cuartometrajes unos 60.000 euros y los largometrajes en torno a los 12 millones, ¿vale? Como no hay demasiados largometrajes, porque es la realidad, es decir, no tenemos una base de 500 largometrajes, sino que tenemos una base más pequeña, pues cuando hay alguna producción muy grande, y ahora mismo hay un par de ellas, en breve se estrenará Klaus, que supongo que sabéis cuál es, es el proyecto de Sergio Pablos, proyecto que, bueno, hay una rumorología brutal en torno al presupuesto, puede ser 30, puede ser 40, puede ser 50 millones, pero claro, si haces 6 o 7 películas largometrajes al año y una de ellas es de 30 millones, pues desvirtúa un poquito la foto, ¿no? Lo que es una realidad es que hay un mercado clarísimo para los largometrajes europeos, ni siquiera españoles europeos, que estén entre los 8 y los 12 millones de euros, es un dinero que se puede más o menos financiar y se puede más o menos recuperar una explotación que incluye pues Europa, Latinoamérica, etcétera, y la panacea, un poco como siempre, es estrenar en Estados Unidos, pero eso lo sucede pocas veces, ¿no? Entonces, bueno, en torno a los 12 millones de euros es algo que podemos manejar y que puede ser más rentable sin que tengamos la necesidad imperiosa de estrenarlo en Estados Unidos, que implica unos costes de distribución, etcétera, brutales, ¿vale? Bueno, si nos vamos a Latinoamérica y ahí os digo, es decir, tenemos muchísimos convenios de producción con Latinoamérica, hay un sector también allí emergente que está realmente interesante ahora mismo y, bueno, aunque en España haya más productoras que en Latinoamérica, o sea, que en ningún país aisladamente en Latinoamérica, el conjunto latinoamericano realmente es grande, ¿no? Aquí Brasil y México son los países más importantes desde el punto de vista del consumo, de la población, etcétera, pero, sin embargo, Argentina desde el principio ha monopolizado un poco la producción, ¿no? Ha habido gente, cineastas incluso muy potentes como Campanella que se han metido en la animación en los últimos años, bueno, ese tipo de ejemplos son importantes, ¿no? Y sobre todo que hay un talento brutal y, hijo, hay un idioma con el que nos entendemos bastante bien, ¿no? Mejor que con Bélgica o mejor que están más cerca, ¿no? Pero, bueno, a veces entender a un belga a veces es un poco más difícil. No habrá ningún belga aquí, ¿no? Es una broma. Perdón. Bueno, los formatos, yo no sé si eso se puede ver bien, está un poquito pequeñito, pero, bueno, básicamente se repite una pauta parecida, o sea, la tendencia un poco española de que las series son predominantes, luego vienen los largometrajes, cortometrajes, etcétera, también se repite un poco por Latinoamérica. En Latinoamérica, sin embargo, hay un poquito más de mezcla respecto a los estilos de animación, ¿no? Sabéis que en Europa todavía se maneja bastante el 2D, que es la animación tradicional o la animación plana, como decíamos antes, y sin embargo, en España, en Europa, también estamos haciendo cada vez más 3D, en Latinoamérica también, pero todavía hay un gusto también importante, especialmente en la televisión, por el 2D, ¿vale? O sea, es un formato narrativo que para las determinadas audiencias, especialmente las más pequeñas, pues todavía funciona francamente bien. Sin embargo, en cine, estrenar una película de animación en 2D, eso ya es complicado, ¿vale? Los propios distribuidores no lo quieren, el mercado no es que la rechace el público, sino, bueno, la rechace un poco globalmente el sector, ¿no? Excepto si está basado en una propiedad muy evidente, o sea, si hacen la película de Bob Esponja, pues posiblemente la harán también en 2D, o si hacen Peppa Pig, pues la harán en 2D, ¿no? Pero en general, el formato 3D sí que es verdad que se ha consolidado, ¿no? Lo que os decía de los centros de formación, en España, ahí, el año pasado, estaban, perdón, esos son datos del 19, censados 58 centros de formación oficialmente en animación VFX, etcétera. Hay, como os digo, algunos muy predominantes, algunos que ya tienen una trayectoria importante, y, joder, es que la gente sale casi trabajando de allí, o sea, que es una gozada, o sea, es una cosa que, bueno, ojalá se mantenga durante muchos años, ¿no? Ahora, eso sí, si alguien quiere montar un centro de formación, daros prisa, porque ahora mismo nos hace falta a todo el mundo, ¿vale? Así que yo creo que es una cosa importante, ¿vale? ¿Cómo nos manejamos las productoras? ¿Qué es lo que, realmente cuál es el sueño un poco de cada productora? Y eso es realmente recurrente y siempre es así, crear nuestras propias IPs, es decir, que tenemos una idea, queremos contarla, al final, es un impulso creativo, tienes esa necesidad de contar algo, de contarlo a tu manera, y quieres que sea tu propiedad intelectual, ¿no? La desarrollas y la intentas producir. No siempre es fácil quedarse con toda la propiedad intelectual, de hecho, es dificilísimo, porque al final, para financiar tu serie o tu película, lo que estás haciendo es contando con otras compañías que te pueden aportar todo aquello que igual tú no tienes o que no dominas del todo o que igual no tienes un estudio con 100 personas y, sin embargo, necesitas 100 personas para hacer el proyecto, ¿no? Entonces, la forma tradicional del sector es que se van estableciendo coproducciones y, bueno, pues las coproducciones te cuestan que vas perdiendo parte de tu propiedad, ¿no? Aquí yo creo que ahora vamos a ver una forma en la que se financian hoy en día bastantes producciones, que son los famosos incentivos fiscales, pero vamos a ver un poco un mapa porque, como decía antes, cuando nosotros salimos a competir, especialmente con Europa, que es lo más cercano y donde estamos geográficamente, en muchos países hay incentivos fiscales que están por encima nuestros, con lo cual, eso ya nos cuesta bastante competir con ellos, ¿no? Es decir, que entonces, si un belga tiene unos incentivos fiscales brutales y encima y tiene una facilidad de financiación o más facilidad de financiación, tampoco quiero decir que sea fácil, pero igual tiene más posibilidades y más facilidad de financiarse, pues al final en la negociación posiblemente su parte acabe siendo casi más grande que la tuya, ¿no? Y ahí tienes que asumir que te vas a diluir y que vas a perder parte de esa propiedad intelectual, ¿no? Yo creo que es una pelea que todos los productores siempre intentamos dar hasta el último momento e intentamos quedarnos como productora mayoritaria especialmente si es nuestro proyecto, ¿no? Pero no siempre es posible, desgraciadamente. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Pues vamos a por nuestra propiedad intelectual, pero también estamos aprendiendo a compartir en ese sentido, estamos aprendiendo incluso también a involucrarnos en producciones que igual no son nuestras o son una iniciativa de otro país y donde se nos pide ayuda y donde nos podemos involucrar entonces solemos ser minoritarios, ¿vale? Entonces... Ay, perdón, vale, bueno, de todas formas yo creo que voy un poco. También el libro blanco ha puesto de manifiesto que somos una empresa terriblemente joven, es decir, bueno, también es verdad que a nivel de técnicas de animación, pues bueno, la animación, aunque ya tiene la tradicional, tiene 100 años, ¿no? Pero nosotros, obviamente, especialmente ahora, pues somos un poco más jovencitos, ¿no? Pero fijaros que casi un 25% son empresas que tienen ahora mismo menos de 5 años, ¿vale? Los 5 años son considerados un poco la barrera esa de la mortandad tan brutal que hay cuando montas una primera empresa sobrevivir los primeros 5 años es un buen indicador, ¿vale? En los primeros 5, desgraciadamente, hay una mortandad brutal, ¿no? Pero bueno, y luego, pues hay un par de empresas ya consolidadas, como el 42% de las empresas son empresas que tienen una trayectoria de entre 10 y 20 años, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí hay que hacer. Y luego, aparte de jóvenes, lo que también somos como industria es, o casi siempre tenemos capital propio, o sea, solo un 5% de la inversión que somos capaces de atraer en las empresas, no en los proyectos, es extranjera, ¿vale? Yo creo que es una de las cosas que nos gustaría mucho potenciar, ¿no? Porque, y está sucediendo, ahora mismo, bueno, no sé si conocéis, en Canarias hay un esquema fiscal muy, muy, muy beneficioso, y entonces están viendo muchas producciones y muchas productoras internacionales están viendo a Canarias, bien juntándose con empresas de allí o bien constituyendo compañías allí, ¿no? Bueno, por regiones, como os decía antes, bueno, nuestro mercado natural a parte de España es el europeo, es donde más cómodos nos encontramos, donde somos capaces de generar casi el 50% de nuestra explotación, Latinoamérica con casi un 30%, y luego, bueno, en Norteamérica en la parte de televisión es más sencillo, es decir, entramos con nuestras producciones con más facilidad en televisión, perdón, y en cine es un poquito más complejo, Asia-Pacífico, hace años había muy, muy poco allí, lo que pasa es que, bueno, también los asiáticos han suavizado un poco su postura y ya no hace falta que tengas, por ejemplo, personajes con rasgos asiáticos, es decir, que algo un poco más neutro también funciona, y bueno, os puedo contar, no sé, un ejemplo nuestro, nosotros en nuestra serie, la que vamos a entregar a finales de diciembre, se llamamos Monsters, hay un poco de imagen real con nuestros personajes integrados al principio en un opening que tenemos de 45 segundos, bueno, hay una propuesta que tenemos de China que nos han dicho, mira, porque después de esos 45 segundos ya los episodios son por animación, toda la parte de animación nos vale, son unos monstruitos, no tenemos ningún problema, pero lo que nos gustaría es compraros la propiedad globalmente, hacer nosotros toda la parte de imagen real con personajes chinos, o sea, niños chinos, y luego pues el resto lo dejamos igual, ¿no? Bueno, lo estamos discutiendo, pero para ellos, por ejemplo, sería la forma de entrar bien en ese mercado, ¿no? y es el mercado, es el single, como decimos en distribución, es el single market más grande del mundo ya, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es interesante, ¿no? Y, bueno, es un poco, aquí están los datos del porcentaje de facturación, yo creo que no van a cambiar mucho o no van a sufrir grandes cambios en los próximos años, bueno, toda Europa del Este se está consolidando también, están empezando a crecer un poco más, Rusia, que era un territorio que a nosotros se nos daba francamente mal, porque había muchísima piratería y el valor del contenido audiovisual era pequeño, sin embargo, Rusia cada vez es más relevante y, bueno, los grandes jugadores están ahí, ¿no? Estaba hablando hace un ratito del tema de los incentivos fiscales, cualquier empresa que no tenga nada que ver con el audiovisual hoy en día puede juntarse con una productora audiovisual y constituir lo que llamamos una AIE, una agrupación de interés económico, y convertirse en productora audiovisual y eso le genera unos incentivos fiscales, ¿vale? Suelen ser empresas que tienen bases imponibles altas, es decir, que ganan dinero con su actividad regular y que consiguen con las AIE un vehículo para desgrabarse impuestos. Es totalmente legal, funciona, la agencia tributaria lo acepta sin ningún problema y representa sinceramente ahora casi un 30% de la financiación del audiovisual español. No solo en animación, en imagen real también. Si os fijáis, cuando veáis cualquier producción de cine o una serie de imagen real, casi siempre ahí se ven los créditos una AIE, ¿no? Sí, sí, sí. Nada, de las formas, yo creo que va a estar disponible, ¿no? O sea, es decir, porque veo gente que está apuntando cosas, yo creo que lo vamos a tener, ¿vale? Bueno, los incentivos, siguiente para acabar, los incentivos fiscales en Europa, como os fijáis, en algunos países son bastante amplios, en la península es un 20%, globalmente, en Canarias es un 40%, y bueno, pues si tenemos que competir con Francia, que tiene un sistema de producción muy potente, de televisiones invirtiendo mucho dinero en el sector, etcétera, y tienen ya de por sí un 30%, pues bueno, ya vamos un poco lastrados con eso, ¿no? Y estos son datos ya de taquillas, etcétera, etcétera, la realidad es que en cine, especialmente en cine, bueno, Tadeo Jones abrió un poco una puerta a la internalización del sector después de Planet 51, que venía de bastante antes, pero las primeras aventuras de Tadeo, o sea, Tadeo Jones 1, hizo en España 18 millones de euros, en España, y en Internacional hizo 60 más de dólares, en este caso, pero bueno, o sea, empiezan a ser ya cifras que dices, joder, pues no es ninguna, no es ninguna tontería, ¿no? Y bueno, pues tenía algún dato más y el contexto global, que es un poco con lo que acabo, bueno, hay una disrupción terrible por el tema de las plataformas, pero esos modelos cuando se descomponen, al principio hay una época en la que lo pasamos todos muy mal, no sabemos qué hacer, no sabemos dónde ir, la financiación se compromete, etcétera, ahora ya está todo estable y lo único que os puedo decir como productores, y lo decimos de iBus, es que qué maravilloso que me pueda ir a Netflix y si me dicen que no, pues me pueda ir a Prime, o sea, Amazon Prime, o me pueda ir a Filmin o a cualquier plataforma o a Disney Plus o a Apple Plus, es decir, es fantástico que haya competencia porque para nosotros básicamente se abre la distribución y para el sector globalmente, y eso se lo dije el otro día a un tío de un banco y al final me dio el crédito, le dije, estamos en el mejor momento histórico de los contenidos audiovisuales globalmente y de la animación y de los efectos visuales más, es decir, no ha habido nunca un momento en la historia en el que haya tanto consumo y tanta distribución, que es lo que nos hace falta, así que, bueno, y al final me dio el crédito, es verdad, es una historia verídica, así que, bueno, pues esto es un poco lo que veníamos a contarles de iBus y que representamos a todo el sector, que tenemos unas cuotas de asociado francamente asequibles, así que si alguien no está en iBus y tiene ya una productora, pues bueno, peleamos un poco por todos nosotros, ¿no?, y por nuestros asociados. Muchísimas gracias, Guillermo, y bueno, yo creo que pasamos a Manuel, lo voy presentando mientras se produce el cambio y al final hacemos el coloquio, si os parece, para que así sea más, nos vayamos más rápido. Gracias. Muchas gracias, yo creo que hay más. Bueno, Emanuel Ecarizo es secretario técnico de DEF, la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de España, él es ingeniero en telecomunicación por la Universidad Politécnica de Turín y diploma en estudios avanzados en ingeniería biomédica por la Universidad Politécnica de Madrid, y especializado en dirección de proyectos, desarrollo de negocio, marketing y comunicación. Ha sido colaborador y asesor de diferentes asociaciones del sector de las tecnologías digitales, entre Asimelec, Ametic, Secartic, y consultor y coordinador del Libro Blanco de la Industria Española de la Animación, de la que nos está hablando Guillermo, aquí se ve, él encarna un poco esa unión entre la animación y el videojuego, porque, bueno, está plenamente vinculado a las dos asociaciones, tanto a Dibus como a DED, y promovido también por Dibus. Es secretario técnico de DED y coordinador de los proyectos impulsados por la asociación de DED, entre los cuales destacan las cinco ediciones del Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos. Y él nos va a contar un poco una presentación sobre la edición del Libro Blanco 2018 y unos datos sobre el tema del videojuego. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias, May, por la invitación. De verdad que es un placer cada año poder estar aquí y compartir con todos los estudiantes, los jóvenes y menos jóvenes, con todos los perfiles que vienen, pues un poco la situación de esta industria. Tengo la suerte de tener aquí también Guillermo, que también pertenece de alguna manera también al videojuego. De Big One Box es socio de él también. Entonces ya podrá decirme si lo que estoy diciendo ahora mismo hoy contando es verdad o poner matices. La verdad que el videojuego y la animación son dos industrias que van mucho de la mano. no tanto por por los formatos que claramente son distintos sino muchas veces por los profesionales. Pues los animadores son un perfil profesional que trabajan tanto en la animación por supuesto como en videojuegos y entonces hay mucha comunicación entre las dos industrias y de hecho las dos asociaciones de Big One Box colaboramos mucho. Cuando hay escasez de recursos pues hacemos piña para intentar impulsar un poco esos dos sectores que vemos como hermanos dentro de lo que son los contenidos digitales pues producidos desde España. Las dos asociaciones creemos que los contenidos digitales son una oportunidad de futuro para un país como España y de hecho pedimos que las misiones públicas se den cuenta de ellos y apoyen esos dos sectores porque aquellos países internacionales que han hecho una apuesta decisa tanto en la animación como en videojuegos pues está recogiendo todos los frutos de este impulso y tienen industrias con punter a nivel mundial que generan mucho empleo mucha riqueza y mucho retorno y España vamos un poco retrasado en eso y quizás en animación por ser una industria más afín a la del cine que tuvo unos esquemas ya de impulso y de ayuda que tiene mucho más años pues la animación va un poco más favorecida mientras que el videojuego pues le sigue ya un poco en la cola entonces ya es una industria que sigue creciendo como veremos a continuación pero sigue creciendo a pesar de tener unas limitaciones muy importantes y limitaciones de tipo estructural no tanto de la industria en sí sino del entorno en que se encuentran las empresas aquí en España por el mejor hecho de haberse creado y desarrollarse una actividad aquí en España pues un poco una breve introducción quienes somos en DEF DEF es una asociación que se creó en 2008 y se creó con un principal objetivo de representar pues aquellas empresas que desarrollan videojuegos en España ya sabemos que el videojuego es un concepto muy amplio y genera mucha confusión muchas veces hay muchos conceptos dentro del videojuego que hablamos cuando hablamos de videojuegos estamos hablando del consumo estamos hablando de los eventos con más de 30.000 40.000 50.000 jóvenes que van a jugar a videojuegos estamos hablando de sports estamos hablando de que estamos hablando entonces nosotros como DEF de verdad es complicado pero lo intentamos explicar cada vez nosotros representamos a las empresas que desarrollan videojuego aquí en España es decir aquellos estudios que emplean profesionales y desarrollan los videojuegos es decir el primer eslabón de la cadena esos videojuegos luego se venden tanto en España en realidad se venden más fuera que en España pero ya de la venta muchas veces se ocupan otro tipo de entidad la distribución la publicación y a veces se ocupan los mismos desarrolladores cuando se autopublican pero desde DEF entramos el foco en las empresas que aquí los empresarios que han generado su empresa aquí en España y están empleando profesionales para generar estos contenidos que luego exportan a nivel internacional pero no solo hacen videojuegos el videojuego es un concepto muy amplio y que tiene muchas implicaciones en otros sectores económicos como veremos entonces pues hacen videojuegos pero hacen también serios games hacen también gamificación hacen formación hacen proyectos tecnológicos en colaboración con otros tipos de industria pues un poco de todo entonces aquí tenemos ya afortunadamente 100 socios nacimos con 8 socios fundadores de estos 8 creo que quedan 2 y eso podéis entender la dinamismo de esta industria un ciclo pues empresarial muy 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 cortos y pues tenemos una serie de entidades que nos apoyan también desde desde la formación desde pues la consultoría pues el mismo DeepBus que es un que es un socio corporativo y que es lo que hacemos que hacemos para representar a esta voz del desarrollo de los programas de videojuegos pues principalmente hacemos divulgación diseminación frente a un panorama que nos encontramos en el total desconocimiento de lo que era el sector no solo no solo por la por la opinión pública sino por los los representantes de decisiones públicas pues no entendían que quería decir no querían no entendían si eso se trataba de vender más cajas más consolas nos decimos no eso se trata de generar más empleos más empleo tecnológico más empleo digital entonces pues lo primero que tuvimos que hacer es pues poner las cifras negro sobre blanco pues cifras no había se hablaba de lo que era el consumo medir el consumo es muy fácil se hace un panel entre las tiendas de calle y se sabe cuánto se ha consumido en un año pues ahora mismo sabemos que en España se consume pues 1500 millones se gastan los españoles en videojuegos y consolas pero eso es un el 99,1% no son videojuegos españoles son grandes producciones internacionales entonces ¿qué es lo que están haciendo las empresas? entonces lo que hicimos es desde hace cinco años pues una encuesta a todas las empresas españolas preguntándole cosas pues cuánto factura cuánto emplea etcétera entonces de ahí pues realizamos un informe que lo llamamos libro blanco de las horas para los videojuegos pues este año va a ser la sexta edición la vamos a presentar ya en unos meses y eso ha servido muchísimo para primero dar a entender cuál es el sector y en la edición pública de repente se nos da cuenta de que eso pues eso ya no es jugar a videojuegos esto es generar pues empresas generar empleo generar modelos de negocios nuevos generar riqueza y eso ha ayudado también a cambiar la percepción pública del videojuego pues si los titulares hace diez años eran pues los chavales y siguen siendo vamos pues los chavales pierden tiempo es una adición es una enfermedad de todo de todo vamos que produce criminales o sea claramente llega un sector nuevo lo primero que se hace pues criminalizarlo porque pues da culpa todo a ese sector entonces eso ha contribuido que los titulares fueran otros pues el videojuego genera empleo el videojuego genera riqueza el videojuego genera pues el problema intelectual genera pues el retorno económico entonces esto ha contribuido que también los medios generalistas pues hagan llegar a un mensaje distinto a lo que es la población y ha contribuido y ha sido tan importante esta labor que pues la gente empezó a estudiar videojuegos es decir que las universidades pues se han encontrado con una demanda muy fuerte y los centros de formación de chavales que sí que querían estudiar videojuegos porque no tanto que antes no querían pero ponemos a sus padres quien paga la formación pues si el padre dice no eso yo voy a pagar en la formación que luego alguien se convierte pues en un adicto y un criminal pues no lo va a hacer vamos pues y eso pues empieza cuando ya en expansión o en la creencia económica salen ciertos artículos que dan un poco cuenta de lo que es lo que significa en términos de negocio pues entonces ya pues las cosas son distintas ¿qué hacemos más en DCD? pues rápidamente pues hacemos todo lo que podemos para ayudar a profesionales del sector nosotros muy joven las empresas tienen muchas dudas entonces pues les ayudamos a los que les preocupa más ¿qué les preocupa? buscar financiación es muy complicado como veremos luego encontrar financiación para hacer videojuegos es tan complicado que casi es imposible es decir si en el si en el audiovisual la animación se parece más a CID entonces hay mucho ya hay mucho mucho ecosistema ya rodado muchas productoras los bancos están un poco pues acostumbrados el sistema de financiación los inversores tienen mecanismo de inversión fiscal como dijo Guillermo pues en el audiovisual no hay nada entonces es decir mete dinero sobre una idea y no sé decirte si va a funcionar o no pues básicamente nadie lo mete entonces son los socios mismo que meten el dinero sus familiares y todo entonces realizamos un informe que se llama las 3D de financiación las 3D son detectar destinar y devolver para ayudar tanto a las empresas a entender donde pueden buscar financiación donde están las piedras bajo las cuales pueden encontrar algo y sobre todo enseñar a los inversores que es que quiere decir invertir en videojuegos porque habría que hacerlo cuando son los casos de éxitos y animarse a hacerlo pues entonces esto es un informe que hemos publicado el año pasado está gratis en nuestra obra se puede descargar se puede leer os aconsejo leerlo porque es muy didático son 300 páginas vamos una lectura muy fácil pero bueno vais a salir pues con ideas muy claras y luego ¿qué hacemos? hacemos un aquí se ve un poco más una página web que se llama gamespain.es en colaboración con el IFEX hemos dado es muy complicado encontrar pues financiación negocio para las empresas hemos creado un mercado únicamente B2B de proyectos en las cuales las empresas pueden inscribir sus proyectos y pues darle visibilidad pues en el medio internacional porque el IFEX que mencionaría Guillermo tiene también un sello que se llama Game from Spain la serie hermana de la Inversion from Spain y va a eventos internacionales pues si presenta las empresas de biocos que van ahí físicamente normalmente no más de 10 pero luego presenta la página web donde se pueden contar las demás pues 300 y picos ¿qué hacemos también? ese icono no sé si os suena es un es un realmente que se llama Slack que es un espacio de trabajo que utiliza muchos programadores y hemos creado un espacio público para profesionales del sector donde cualquier profesional desde que y estudiantes también pueden entrar y compartir sobre el sector comunicamos nuestra experiencia las novedades hay casi ya 700 inscritos así que os animos a entrar y a pedir vuestra invitación en nuestra página web y hasta todo también para contar un poco el sector del videojuego como está ahora mismo pues lo hemos querido hacer a través de lo que se llama DAFO pues ver un poco las debilidades las fortalezas y las amenazas y las oportunidades que tiene empezamos por lo bueno en las fortalezas porque debilidades ya veremos que hay muchas entonces ¿qué es lo que tenemos? pues tenemos una industria ahora mismo que si alguien se lee un poco de primera lectura los datos pues se queda impresionado pues tenemos a 450 empresas distribuidas más o menos en toda la geografía española tenemos pues comunidades autónomas más fuertes como Cataluña tanto en facturación de empleo un poco más que le sigue pues la Andalucía donde estamos hoy mismo es la tercera ya pues eso es un dato desde 2017 pues las actualizaremos ya en la siguiente versión pero bueno tenemos una industria que ya está presente en todas las comunidades autónomas que más que menos claramente hay polos pero hacer videojuegos ya es bastante fácil y eso es también lo malo porque cualquier persona se puede empezar a hacer videojuegos solamente con su tiempo a disposición otra cosa luego es venderles tenemos una facturación en empleo que están creciendo vamos de más del 15% anual los últimos datos que tenemos son 2017 son esos en azul a nivel nacional de 613 millones y un empleo de más de 6.000 profesionales directo que quiere decir facturación porque muchos me lo preguntan eso quiere decir que es el juego que se vende en España no eso son cuánto factura la suma facturación de las empresas españolas que es lo que es esta facturación pues todo lo que están haciendo pues están general están vendiendo sus juegos y los mismos si se autopublican reciben dinero de los publishers y delegan publicación a un publisher dan formación hacen eventos hacen consultoría cualquier cosa pues esa empresa factura en estos muchas veces me preguntan pues eso incluye los datos de venta de videojuegos no es otra cosa si hablamos imaginemos del sector farmacéutico unas cosas son cuánto se gastan los españoles en comprar medicamentos en las farmacias pues eso se entiende pues compran se gasta X otra cosa cuánto facturan los laboratorios farmacéuticos españoles y claro eso no venden sus medicamentos generan crean medicamentos nuevos y luego ya lo venden a nivel internacional pues nosotros medimos lo que facturan esas empresas y vemos que es un crecimiento brutal es un uso internacional de hecho España no es nuestro mercado aquí vamos a ver que hay un tren 3% en España pero tenemos que tener cuenta que las empresas de videojuegos ahora mismo están una parte de la facturación en España tiene que ver con proyectos muchas veces no de videojuegos se tienen aquí organizan un evento dan formación hacen consultoría para autofinanciarse como encuentran financiación para sus videojuegos pues hacen advergaming publicitarios hacen serios games pero lo más fácil es que un videojuego pues España en el mix de facturación para una empresa suponga un 1% un 2% muchas veces menos del 1% los mercados principales a nivel mundial ahora mismo los videojuegos son Estados Unidos y China juntos son la mitad de la facturación global dado que China es un país muy complicado para entrar y de hecho estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte hoy mismo una jornada en IFEX en Madrid con una delegación china que quiere un poco explicar cómo entrar en el mercado chino y esto también complicado por animación pero por eso se hizo convenio de coproducción y videojuegos no hay nada de eso o sea que estamos años luz a llegar a lo que son los convenios de coproducción entonces ¿dónde vamos? Estados Unidos pero Estados Unidos no es un mercado no es Bélgica no es Francia si es más complicado llegar a los mercados europeos imaginemos a Estados Unidos pues entonces ¿cómo publican a Estados Unidos? pues ¿cómo aparecerá la prensa de allí? pues entonces entendéis las dificultades sin embargo pues tenemos una serie de producciones que en los últimos años pues están abriendo en los mercados internacionales aquí veis algunas he puesto aquí la primera que es Blasomus que es algo que conocéis porque es de aquí es de Sevilla y ha tenido muchísimo éxito se ha avanzado hace creo un mes y medio o dos meses y ha sido ya pues éxito de ventas en los primeros lugares a nivel mundial en Steam que es una plataforma digital para PCs y otro caso de éxito es Gris es una empresa catalana se publicó hace un año vamos que el videojuego español está empezando a salir a pesar de las limitaciones está empezando a salir gracias a empresas publishers que pues están creen en los estudios españoles y llenan sus producciones a mercados internacionales y estamos empezando a crear un sello de calidad y eso está ayudando a que esto crezca y atraiga más atención ¿cuál es otra fortaleza del sector? pues hay carácter transversal como decía antes el videojuego no se limita únicamente a generar un producto de ocio electrónico sino pues ya vemos que las empresas de videojuego hacen muchísimas cosas más pues el 32% de las empresas hacen aplicaciones apps que no son juegos otro tipo de apps aprovechan su experiencia para ser videojuego que son apps para otras apps muchas empresas como el caso de Vivian Boss hacen también animación y videojuegos otras empresas se activan en audiovisual en el sector editorial en el juguete y otros sectores y uno de cuatro estudios de la vida Serious Game ¿qué son Serious Games? Serious Game es un videojuego aplicado pues no al entretenimiento es utilizar las mecánicas de juegos para otros fines por ejemplo por ejemplo la educación pues uno de cuatro si el 25% de los estudios hacen Serious Games el 80% de ellos lo hacen para educación hay mucha demanda en eso pues buscar modelos alternativos para que la educación sea más amena se renueve y no sea y refrescar un poco esos modelos educativos más antiguos ¿no? o sea hacerlo a través del videojuego porque el videojuego tiene un poder de llamar a este instinto al juego que es innato en el ser humano y eso ayuda pues a cumplir tareas que a veces no son tan interesantes o atractivas pues en la cultura Serious Games que empezamos a ver en todos los principales museos españoles para para entretener pues a los a los a los visitantes que a través de un juego pueden ir conociendo las obras de arte y eso tenemos muchos ejemplos en Sanidad por supuesto pues desde que sistema de entrenamientos para médicos hasta sistema de rehabilitación para pacientes hacerlo a través de un juego y de eso la realidad virtual tiene mucho que ver también ¿no? el sector público si queremos generar pues conductas en la población cambiar hábitos de conducta ¿por qué no hacerlo a través del juego? hay muchos casos de éxito en este caso muchos ejemplos muy positivos en servicios empresariales ya vamos es la gamificación aplicada pues tanto al ámbitos comerciales como el recruiting como los recursos humanos generar más sentido de equipo a través de la gamificación pues marketing por supuesto y otros sectores entonces si crece el videojuego crece también otros sectores económicos el videojuego revierte su fuerza y sus conocimientos en otro sector de la economía otras fortalecias que estamos generando por la intelectual es decir muchos confunden o confundían el videojuego con una con una en la casilla pues nada estás haciendo tecnología no ojo estamos haciendo propiedad intelectual que el videojuego sea digital porque es un sector que nace ya digital como la animación pero lo que estamos haciendo es propiedad intelectual que luego tengamos motores de desarrollo lo hacemos a través de una app pero eso es el concreto pues en torno en que nos movemos ahora mismo pero lo que estamos creando es propiedad intelectual ya me diréis si Super Mario ya no si es un videojuego es todo es merchandising es películas es cualquier cosa es hacer un videojuego es generar algo que puedes explotar en muchísimos formatos y por muchísimo tiempo entonces si somos capaces de crear más videojuegos en España vamos a poder crear portales intelectuales que van a generar muchísima riqueza y a muy largo plazo y que retornarán aquí y no en otros países uy Dios vale vamos vamos rápido entonces ¿cuál es otra gran fortaleza que tenemos? los profesionales y tenemos a a gente muy 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 buena haciendo videojuegos en España tan buena tanto que muchos estudios internacionales establecen sus filiales aquí en España para producir sus juegos aquí parte porque también el nivel de sueldo es menor por supuesto que en otros países pues también un programador o un artista aquí en España aquí en Finlandia por supuesto pero la calidad es muy alta y entonces pues es una es una gran fortaleza que tenemos y sin embargo a veces se conviene también a debilidades pues si no conseguimos explotarlo pues los profesionales se nos van el sector público gracias a parte de la labor que hemos hecho desde las asociaciones ya se ha fijado por suerte en el videojuego y tenemos múltiples casos de éxitos pues el Ministerio de Cultura apoya el videojuego el Red.es tiene desde el año pasado un programa de ayudas para empresas microempresas y autónomos para producir sus primeros juegos el ICES nos apoya desde hace 10 años el mecanismo como INISA para préstamos participativos CREA que da avales para pedir préstamos a literarias privadas y pues administraciones públicas como la Cundana de Madrid pues el Cataluña el Ayuntamiento de Málaga luego van a hablar más de ello la General Valenciana el Tribunal de Madrid pues varias emisiones públicas tanto estatales como comunitarias como locales han visto el videojuego como sector clave y están intentando aportar su granito de arena vemos un poco las debilidades para que entendáis lo que estamos diciendo antes España es el cuarto mercado europeo y noveno mundial de consumo de videojuegos eso quiere decir que pues aquí es en dólares pero bueno lo que decía antes nos gastamos 1.500 millones en de euros o en videojuegos pero en producción no vamos al mismo nivel de hecho tenemos un ratio de pues de de facturación por empresa de 1,6 millones de euros si dividimos pero sin embargo hay países podemos ver Suecia ya 4,4 pues Alemania 3,5 Finlandia 9,4 digamos tiene mucha menos empresas y facturan mucho más ¿qué está pasando? pues algo está pasando ¿no? pues tenemos empresas que no consiguen a facturar mucho de hecho es este principal problema la mayor parte de las empresas son micropymes el 90% facturan menos de 2 millones de euros vamos si lo tallamos ya veremos que igual menos de 200.000 pero bueno hemos metido en este cajón pero es mucho menos es decir una industria muy polarizada muy pocas empresas grandes que más o menos facturan la mitad del sector y muchísimas empresas pequeñas que facturan poco o casi nada y el empleo igual entonces ya veremos aquí pues evolución de las empresas brutal tenemos 4,5,5 estudios constituidos pero tenemos otro casi 200 más que están haciendo videojuegos hasta el ir de la universidad y no consiguen todavía a considerarse como empresas ¿por qué se están creando todas esas empresas? pues por lo que decía antes hacer un juego es muy fácil te juntas un equipo pues invierte un año tu tiempo haces un juego dos años con escasos recursos venderlo es otra cosa entonces eso es porque esas empresas se quedan sin facturación la financiación lo que decíamos todas las empresas buscan financiación no la consiguen encontrar se financian 90% con medios propios medio propio muchas veces es dinero suyo pero es también autofinanciación pues hago lo que sea hago webs hago proyectos para poder financiar mis juegos el capital de las empresas de medio lo aportan los socios fundadores faltan publishers es decir en animación en la cadena de valor muy completa hay una empresa que es la productora que busca el dinero básicamente y organiza la producción y luego ya busca el estudio que la realiza en videojuegos las empresas en España históricamente no ha habido publishers potentes que pudieran pues buscar los recursos para poder poner en marcha esas producciones entonces las empresas pues tienen este problema tienen que hacer los juegos y también buscarse los recursos para financiárselo hay algunos casos de esto en España de publishing y uno lo tenemos aquí en Sevilla que es Genera Games que está apoyando a las pequeñas empresas para desarrollar sus juegos pero lo más fácil es que no haya entonces y de hecho es lo primero que buscan las empresas si les preguntamos dónde busca esa administración en publisher dónde están los publishers más del otro lado del océano cómo voy a llegar a ellos vamos a ver muy complicado 46% piensan autofinanciarse y ya vemos que el capital y es la fuente de las finanzas tradicionales pues están ya a la cola porque ya lo tienen casi asumidas las empresas que es muy complicado llegar a ellos otro gran debilidad la presencia de la mujer en la industria estamos estancados desde hace años en un 17% es un problema estructural pues un poco de las industrias tecnológicas en sí pero el videojuego asume un estigma un poco más fuerte porque pues vamos por lo que hemos visto el videojuego pues se ha dirigido como producto a un público más bien masculino desde hace décadas entonces cuando no se tiene en cuenta a la mujer también como destinataria es mucho más complicada que las chicas las niñas cuando se sienten excluidas de un mundo como el videojuego puedan pensar que eso puede ser su profesión y si no ven referentes en la industria de mujeres que pues sí lo están haciendo bien pues y ven solo hombre pues dicen pues quizás es algo muy estructural pero que estamos trabajando mucho en tener visibilidad de la mujer para que pues haya mucha más vocación desde las primeras etapas desde escuelas primarias desde escuelas secundarias para que las mujeres las muchas chicas pues lo vean como un sector que no puede venir por decir algo si no vamos a estar estancados pues en esto en esos porcentajes la falta de profesionales de competencias especializadas tengo muy buenos profesionales pero lo que lo que buscan las empresas es experiencia y no se hace la experiencia pues trabajando y si las empresas no tienen recursos para contratar las empresas los profesionales de 100 salidos como van a ser esta experiencia pues es un es un círculo vicioso ¿no? Política pública de apoyo no adaptar al sector como decía antes en la misión pública lo que lo pensaba pues el videojuego pues es I más D pues es tecnológica no no vamos a meter en la casilla de este tipo de programas porque si no no vamos las empresas no van a poder optar a ese tipo de ayudas necesitamos ayudas específicas que son mucho más similares a lo que es la animación o al cine que lo que es el videojuego si conseguimos superar pues a poner en valor nuestras fortalezas que vamos a encontrarnos como país pues que conseguiría que conseguir vamos a conseguir a crear un ecosistema industrial muy fuertes algo que no se creando empresas de videojuegos fuertes la riqueza como decía antes no se van a revertir solo en videojuegos sino en otros sectores afines se van a crear muchos profesionales intelectual se van a crear profesionales digitales que pueden contribuir a muchos sectores ahora mismo todos los que estáis estudiando videojuegos lo primero que estáis pensando es voy a hacer videojuegos pero bueno yo estudié telecomunicaciones y no trabajo en telefónica vaya es que no es que tenemos que dar un paso más y pensar no esto aquí estamos estudiando las competencias digitales para el futuro y las universidades tienen que verlo es decir alguien que estudia videojuegos es un profesional tan bueno tanto que sea programación como un diseño de juegos que puede aplicarse a mucho más de lo que es videojuego entonces las áreas profesionales si se miran en este ámbito son mucho más amplias y el potencial de generación de profesionales es muy alto lo que vamos a crear son canteras de empresarios digitales han hecho una empresa de videojuegos y han fracasado pero luego pueden hacer animación pueden hacer otros tipos de series pueden aportar mucho más a la ciudad que sea que limitarse solo al videojuego que si es un sector muy fuerte pero se puede hacer mucho más vamos a poder crear una red una industria de verdad que se quiere decir pues que es una industria pues no tener solamente la producción sino el publishing pues las consultoras pues si yo soy empresa y busco algo tan sencillo como una gestoría donde encuentro una gestoría que sepa lo que es hacer videojuegos que sepa cual es el convenio colectivo que aplica todo eso lo tenemos muy verde y tenemos que generar un ecosistema pues una vez que creeremos esto tendremos una industria fuerte las amenazas si no lo conseguimos hacer pues que la mayoría estas 300 400 empresas indies pues fracasen y cierren entonces se queden solo pues estudios internacionales que están aquí aprovechando los profesionales y las empresas españolas los empresas españolas pues ya se dirijan a otros sectores pues inversores que ya no hay videojuegos se van a otro si no conseguimos poner en marcha herramientas como incentivos fiscales pues se van a otros sectores la oferta de empleo será insuficiente entonces en la universidad pues encontrarán que menos menos gente estudiera videojuegos porque los chavales no podrán luego encontrar empleo o se irán fuera entonces eso se dimensionará vamos nos quedaremos como mercados nos quedaremos muy jugones como hemos sido siempre pero muy pocos productores vamos a jugar videojuegos pero videojuegos que vienen desde fuera lo que estaba pasando un poco con el CINA hasta que pues los países europeos pues tomaron conciencia de que había que proteger a la industria europea del audiovisual y ayudarlas a que sus producciones crean autoconsumo interno y exportación entonces para llegar a que eso funcione hemos propuesto una serie de medidas y que van un poco eso ya son para las elecciones públicas ya pues establecer un sentido fiscal es que veíamos antes con Guillermo que pues España tiene un sentido fiscal es más bajo en animación con respecto a Francia pero es que videojuegos no tiene es decir alguien ahora mismo va a Francia a producir videojuegos se desgrava un 30% va a Estados Unidos se desgrava otro 30% y en España se desgrava nada entonces si el inversor ya tiene reticencia dice oye no sé si voy a meter videojuegos además le decimos pues nada pues si lo pierde lo pierdes todo si el videojuegos no funciona ya ha perdido toda la inversión y tú en un sentido fiscal por lo menos a final de año 30% te retorna que es algo diseñar un esquema de reinversión de las multinacionales en el videojuego español es decir algo que se hace en el cine los canales de televisión reinvierten por ley en producción son obligadas a invertir un 5% de lo que generan porque se estima que lo que están poniendo pues que están transmitiendo pues muchas veces no son producciones no españolas y no europeas pues tienen que reinvertir en producciones españolas el videojuego igual si parte de estos 1.500 millones de consumo lo vamos a invertir en producción española aunque sea un 5% eso sería 70 millones ¿cuántos juegos se hacen? si un juego si con 150.000 se hacen un pequeño juego pues claramente una gran producción hace falta mucho más 60 millones pero vamos ¿cuántos se podría generar? sería un esquema también para involucrar a estas grandes multinacionales imaginemos cuánto está vendiendo Sony cuánto está vendiendo Nintendo cuánto está vendiendo Microsoft cuánto están vendiendo Ubisoft cuánto están vendiendo esas empresas aquí en España muchísimo y ¿por qué no ayudarles a que vean España no solamente con mercados sino con una oportunidad de invertir para producir aquí? dar continuidad a programas de ayuda por supuesto mejorar el mecanismo de administración fiscal para actividades de masique que hay también ayudar a profesionalizar internacionalizar a empresas pequeñas ayudar a la creación de empleo aquí cubrir el gap entre la formación y el empleo con experiencia pues cosas como como el polo de contenidos digitales que lo tenemos en Málaga que ayuda muchísimo a cubrir este gap es decir profesionales que pueden estar ahí en un tiempo generando porfolios generando proyectos para que luego bien que esos proyectos despeguen o si no despeguen pues tienen un porfolio que luego pueden llevar para poder trabajar en otras empresas atraer a publishers a diversores a España como no los estamos generando pues atraerles a más aquí y mucho más y mucho más medidas pues disculpad por si me se ha ido demasiado aquí tiene el resultado de contactos el email estamos en Twitter con esta cuenta nos podéis seguir podéis entrar en nuestra web os invito a entrar en el Slack también para estar al tanto de todo lo que hacemos y nada a vuestra disposición luego para el debate Muchas gracias Nos hemos pasado un poquito de tiempo porque esta era la hora en la que teníamos que estar acabando pero bueno no podemos dejar de tener por lo menos cinco minutos o diez de debate por si alguien quiere hacer alguna pregunta si hay algún comentario alguna cosa hay un micrófono a disposición en la sala para quien quiera hacer alguna cuestión A ver ¿Le puedo preguntar yo? Por supuesto Como os veo muy tímidos Mientras se calientan ahí en el público Claro Mientras lo vais pensando Emanuel lo que nos cuenta es que el videojuego y nosotros amenazamos videojuegos no tiene tratamiento fiscal o sea no se puede financiar por ejemplo con incentivos fiscales es una cosa ridícula o sea totalmente ridícula cuando además en el entorno europeo sí que existe o sea decir que nos dicen oye si hay que competir fuera porque bueno en España está un poquito más apretada la cosa tal etc pero joder tiene complices sin herramientas quería también comentar una cosa nosotros bueno supongo que vosotros también en videojuegos también lo tenéis nosotros de cada euro que invertimos en una producción vuelve un retorno de 2,7 euros una cosa que dejó que descubrimos el año pasado con el libro blanco es decir que somos que somos una industria que realmente merece la pena invertir en ella porque da un retorno no estamos en los niveles estadounidenses donde la industria por ejemplo audiovisual globalmente metes un dólar y sale en 5 pero joder metes un euro y sale en 2,7 no está mal y luego una cosa que yo no he mencionado en mi presentación que nosotros efectivamente también estamos peleando porque se incorporen más mujeres nosotros estamos un 30% en animación es una cifra que está muy bien pero hay un par de iniciativas quería preguntar si también existen videojuegos hay una asociación constituida hace no mucho tiempo que se llama MIA que son mujeres en la industria de la animación súper activa con un trabajo genial que bueno nos están dando mucha caña nos están sacudiendo un poco que creo que hace falta y efectivamente igual en los videojuegos es tal vez un poco más complicado porque se identifica un poquito más masculino por contenidos etcétera pero bueno creo que tenéis una presidenta la presidenta de DG es una chica que está haciendo un trabajo fantástico sí nuestra presidenta es Vera Castro que es empresaria fundadora del estudio Platonic Games en Madrid y está haciendo un trabajo muy 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 bueno a pesar de pues tener las dificultades que tiene de aceptación es que pero es que no puede ser de otra manera es decir ahora mismo si hace 20 años pues si quizás el consumo masculino de videojuegos era un 80% ahora mismo estamos a 50-50 una empresa como King que suena en España como un estudio tiene 700 personas trabajando en juegos que producen desde Barcelona su target es únicamente femenino Candy Crush Candy Crush es una Bubble Witch saga entonces si estamos a paridad en consumo ¿por qué no lo estamos en? es una cuestión de tiempo es decir las chicas que están jugando a videojuegos llegarán luego a interesarse en el sector pero hace 20 años no entonces ahora estamos sufriendo la falta de involucración por eso es muy importante la actividad de asociaciones en videojuegos como Women in Games como FEMDES que dan visibilidad a profesionales femeninos a femeninas para justo eso para que haya referentes es decir si hay 2 sobre 10 pero que se vean y que se escuchen y que se oyen porque tienen que tienen que la chica entender que eso es también su sector y si no lo están las producciones quedarán sesgadas porque cada uno aporta su diferencia su punto de vista en la producción desde la programación el arte lo que sea y si las mujeres están fuera de este proceso productivo pues los productos seguirán saliendo con su sesgo yo quería comentar bueno pues hace unas semanas ha sido la Madrid Games Week y salió un artículo en la prensa que me interesó por dos aspectos fundamentales uno habla de algo que tú has referido del sector de videojuegos está a la altura de otras formas de ocio y habla también de la ambición de las nuevas áreas como la medicina que tú has comentado antes yo creo que es importante porque siempre nos cerramos a esa visión que hay y hablaba también de las claves para formarse y ahí aquí se ha hablado y cuando habéis hecho alusión habéis hablado prácticamente siempre de la universidad sin embargo aquí había un artículo muy interesante que hablaba también de la gente que estaba en la formación profesional y cómo es fundamental para incorporarse al mundo de los videojuegos y de la animación por supuesto quiero ponerlo a ver y me gustaría vuestra opinión sobre ese tema sí vamos a ver en videojuegos históricamente bueno hasta hace más de cinco años no había prácticamente formación entonces la gente se autoformaba los profesionales eran los que se pues empezaron a trabajar hace veinte o veinticinco años en la primera empresa española lo que se llama edad de oro del software español y pues se autoformaron todos y de hecho muy frecuente todavía encontrar gente que muy referente en el sector y no tenía formación en videojuegos porque sencillamente no la había ahora mismo hay oportunidad de formación a todos los niveles desde formación profesional de grado intermedio y superior grados oficiales máster oficial máster privados cursos online offline de todo tipo es decir tanto que ahora mismo estamos viendo que hay una burbuja estamos tenemos un miedo muy fuerte a que eso sea sea la formación si no encontramos una manera de cambiar el enfoque es decir oye te estás formando en videojuego pero te estás formando en competencias que van más allá de videojuego porque no estamos creando tanto empleo como cuantos licenciados o egresados estamos teniendo aparte algunas zonas concretas por ejemplo Barcelona cada mes se establece un estudio internacional entonces hay bolsas de trabajo muy fuertes pues en Málaga con la ayuda pues del impulso de la administración pública pues está creando también un espacio donde profesionales crean estudios independientes y pueden alojarse y crear sus proyectos pero bueno en Madrid casi no hay nada y entonces las empresas pueden estar trabajando desde su casa los chavales es que entonces ¿cómo vamos a poder dar esa salida profesional? entonces las universidades son conscientes de eso y privadas públicas y docentes de formación sin embargo hay mucha más gente porque es muy vocacional todo el mundo quiere hacer videojuegos lo que pasa es que a ver luego tienen que enterarse también que eso es muy complicado luego a poder entrar en un mercado que es global ¿alguna cuestión más? Sí Antonio Guillermo o por favor Antonio Orellana guionista de ficción de animación quería preguntarte ¿qué problemas hay o degradan un poquito más los problemas que hay para entrar en el mercado asiático? se habla mucho de China pero hay otro grande mercado ¿no? en India o en India o en Malasia o Indonesia bueno pues en en concreto en animación son países o es una región completa como dices tú donde hay muchísima producción propia muchísima entonces ya de por sí es un mercado donde tienen tanta o sea sirven ellos a su propia demanda y son capaces de servirla bien ¿no? y además tienen connotaciones culturales un poco distintas primero simplemente físicamente ahora está cambiando un poquito pero físicamente tendían a productos con rasgos asiáticos en sus personajes si eran humanos etcétera etcétera tienen también una alguna que otra barrera cultural aunque yo soy el primero que he dicho que culturalmente hay pocas barreras entonces era un poco más complicado lo que os decía antes por ejemplo el ejemplo que puse de China que una compañía nos compraría la propiedad y haría toda la parte de imagen real con personajes asiáticos no solo tiene que ver con eso también tiene que ver con la normativa es decir vender tu contenido en China no es libre del todo en el sentido que tienen como unas cuotas de emisión y de producción entonces por ejemplo en el cine pasa eso es decir no se puede estrenar libremente todas las películas entonces las grandes productoras de Hollywood están ahí haciendo pasillo todo el día presionando para que de las 15 licencias que den o 20 para estrenar películas pues algunas de sus películas sean unas de Paramount y unas de Sony etcétera que consiguen los chinos que nos han hecho esa propuesta comprándonos entre comillas la propiedad intelectual y haciéndole a ellos bueno se convertirán en coproductores realmente o sea que serían productores parcialmente de esa parte que están haciendo con lo cual eliminan todas esas barreras en el caso de China esas barreras administrativas y comerciales y además amoldan o localizan el producto más a lo que son un poco sus gustos me refería a eso también son productos y yo llevo mucho tiempo en el mercado donde hay un componente muy muy tecnológico es decir nosotros últimamente hacemos proyectos pues con componente transmedia y entonces salimos con nuestra serie y al mismo tiempo tenemos no sé juguetes conectados aplicaciones etcétera ahí es un es un condicionante total no puedes entrar en Corea si no tienes realmente una serie que esté totalmente conectada a mil otras cosas entonces son gente que en su casa están navegando a 500 megabytes desde hace 10 años cuando nosotros navegamos aquí a 2 megabytes y desgargarte una peli ya te costaba entonces bueno hay un pues un par de barreras y una de ellas es tecnológica pero luego sobre todo hay alguna que es más cultural y la barrera de coproducir con ellos de trabajar con ellos porque me estuve hablando me estuvieron hablando de Signatia que está haciendo algo allí con ellos desde hace años y me estuvieron comentando algo no me bueno ahora hay un proyecto muy grande de animación de una película que del productor Manuel Cristóbal Manuel Cristóbal es el Muñoel Laberinto que está haciendo una carrera un ex alumno mío está llevándole toda la comunicación y el marketing en Estados Unidos porque sabéis que hay que hacer mucha campaña tienen que verlo los académicos bueno que Hollywood te haga una pieza ya es una lucha bestial y bueno pues Dragon Keeper parcialmente se va a hacer en China en una fórmula de coproducción pero es un poco lo que decía antes Manuel que es que hay convenios de coproducción cada vez más los videojuegos ahí están teniendo más dificultades entonces con convenio de producción te protege en muchos sentidos cuando estás trabajando con un país bastante lejano geográficamente donde la normativa es distinta la ley es distinta que eso es otra cosa que os quería decir desde aquí buscaros siempre un buen abogado globalmente porque la propiedad intelectual es muy fastidiada para esas cosas y cambia muchísimo en cada país es decir hay cosas más mercantilistas etcétera que en Alemania y en España son iguales pero la propiedad intelectual simplemente desde Alemania a España ya cambia entonces bueno hay que tener mucho cuidado pero bueno volviendo a eso creo que hay cada vez más ejemplos Carlos Bien que era el presidente de Dibus hasta hace poco que ahora hay una nueva junta directiva pero yo he hablado con su padre con Claudio Bien y me decía nosotros íbamos a producir a China me tenía que ir en un avión contratar dos asientos porque en el otro yo a todos los dibujos es que en las carpetas estas así enormes te voy a comprar un billete para los diseños o sea era una cosa bastante alucinante pero bueno al final Corea del Sur por ejemplo tiene una capacidad de producción brutal son un pelín caros para lo que somos España o sea son más caros que nosotros produciendo con lo cual ya hay un pequeño problema nos pasa como con Francia con Bélgica Alemania que cuando son países más caros el tema de la propiedad intelectual se diluye mucho y bueno es un problema pero bueno pero estamos en ellos es decir nuestra serie tenemos ofertas ya para el mercado asiático tenemos ofertas para Oriente Medio que también son territorios que eran difíciles de entrar entonces bueno ahí empieza a haber jugadores cuando decía antes lo de la distribución que te compran derechos para toda la región por ejemplo para Oriente Medio tenemos una propuesta de Al-Yasira que compra para todo Oriente Medio entonces de repente estás vendiendo tu contenido en Irak que es algo que no te podías imaginar en la vida entonces bueno no sé si te he contestado bien yo creo que no hay ninguna pregunta más y además como vamos justo el tiempo yo agradeceros profundamente que estéis aquí os animo a que sigáis aquí porque se van a producir coloquios en los que pues seguro podéis aportar mucho y bueno pues damos ya comienza la siguiente sesión temática un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.